Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer una competencia de danza Mis tres mejores amigos Elisa es solo mi amigo ¿Qué? Mis tres amigos Y vamos a hacer una competencia de baile Vamos por allá Muy bien Ahora yo Vamos a hacer una competencia de baile 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 Gracias. 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 ¿Qué les pareció? Ahora el de Elisa. No, no, no. ¡Vamos! Ya estoy cansada. Ya está. Adiós, chicos.